Tenemos un tremendo invitado, parte, miembro de una banda, pero una de las mejores de Chile. Estoy hablando de Chancho Fiedra. Exactamente. Él es parte de una familia nuclear. Exactamente. Él se tomó en las redes sociales. ¿Le gustan los videojuegos? Es yoño, dígamoslo. Mezcla la música con los videojuegos y de a poco le ha metido los videojuegos a toda la banda. Y tiene un guagüín. Queremos pedir un gran aplauso a su versión Lale y vea que está con nosotros en Juin Vioide. ¡Sos está ahí! ¡Gracias! Oye, pero te retiramos todo el currículum. Asiento, asiento, chiquillos están en su casa. Me gustó la presentación. Me siento honrado cuando hablan del lado nerd. Sí, hablan así 20 años de música y nada, pero... Ah, es igual de Chancho Fiedra. Sí, es igual. Pero el lado nerd es el entrete, po. Sí, po. De verdad, es que ni siquiera... Yo siento que el videojuego ya no es como la parte de un hobby, sino la parte de un estilo de vida. La causa. Sí, y hay mucha gente como que todavía lo mira como... ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es el primer videojuego ese que recordáis como... Pucha, el que me inició? Es que de verdad que... Yo soy viejo, porque tengo 40 años, entonces mi primer videojuego fue el punk, ¿cachai? Ah, no, igual que punk. No jugué así como... Digamos, en los videos, en las piendas. No, la consola Atari punk la tenía mi hermano. Después tuvimos la 2600 y ahí tenía los típicos que venían al principio que era, me acuerdo, el Tank. Me acuerdo de... El Tank me acuerdo, porque yo tengo el cartucho todavía. Sí, tengo el cartucho y todo. Pero yo ya cuando empecé a jugar así como que, como de gusto, de conseguir y todo, ya era como la época de los Atari 800. Ya. Y de ahí me acuerdo mucho de un juego que se llamaba Barbarian, no sé si se acuerdan de él. Sí, Barbarian. Tenía que pelear así y cortar la cabeza, el otro con el cartucho. Muy vikingo lo tuyo. Sí, la gráfica no era muy, muy buena, pero me acuerdo que ese rayamos. También me acuerdo en esa época salió, cuando está de moda, como el comando que iba subiéndose. Sí, va. O sea, hay unas versiones como alternativas de ese comando y había una que era bien copia, que era de pre-ador, ¿te acuerdas ahí? Sí, pues... Ese era el arraja. Y había, incluso en esa época había juegos que le ponían nombre. Por ejemplo, hay uno que se llamaba Civex y que lo vendían como Civex Robotech. Pero no tenía nada que ver con Robotech, sino que era solamente para venderlo. Sí. Qué heavy. Es que también yo creo que era porque... Estás viendo Pong. También me acuerdo que era, puede ser porque muchos nombres estaban en japonés. Entonces, como no sabía el nombre en japonés y todo... No interpretaban. La gente, claro, yo me acuerdo que había un videojuego que había jugado mucho cuando era chico, que existían los arcades, los... Y no tenía, el nombre estaba en japonés, nosotros le decíamos El Chinito. Y con el tiempo de mi cuenta se llamaba El Kiki Kai Kai. ¿Ya? Y nunca todos me dijeron los jugadores en El Chinito porque no había como se llamaba porque era El Chinito. O después, un poquito más adelante con los arcades, El Cementerio. Y ese juego se llamaba Ghosts and Goals. Sí, el Ghosts and Goals. Y era un gallo que tenía que ir en un cementerio matando gente, pero bueno. O sea, matando muertos viviendo. Y esa época me acuerdo que gasté casi toda la plata y todo, el bolso de pan y todo, el fiche y todo. Y me gustaban mucho. Y te retaban en la casa por jugar a los videos porque a mí me decían que era muy típico. No, a mí no me dejaban ir a los flippers. Yo me acuerdo que en Pucón, fui de vacaciones a Pucón, yo creo que 14, 15 años de mi vida. ¿Ya? Que es básicamente la pica. Entonces, entonces fui y me acuerdo que al lado había, o sea, cerca de una avenida grande, unos jeans creo que era. Había unos flippers y al lado había un carrito de papas fritas. Entonces, yo decía, no, voy a ir a comprar papas fritas. Y me metí a los flippers y siempre me retaban. Sí, pero es que no sé por qué, decían que era un vicio. Igual es como un vicio. Sí, pero un buen vicio. Yo me acuerdo de gastar toda la plata en eso. Pero, por ejemplo, igual era bonito tener, no sé, ponte tus 100 pesos y gastarnos en algo para ver tu habilidad durante un par de minutos, ¿cachai? Y entretención y habilidad. Y hoy en día me da pena cuando pasáis por una cosa de que gastáis los 100 pesos para ganar más plata y que dura 3 segundos. Claro. Y que no tenéis ninguna habilidad y solamente una estafa de que esa moneda no ponga nada, ¿cachai? Se transforma en un negocio, claro. No sé, como que... Ahora es un juego de azar. Un juego de azar y como que casino y cubierto y todo. Casino y cubierto. Ya no es un juego que también era como la magia, ¿cachai? Por primera vez estáis tú moviendo dibujos animados, ¿cachai? Exacto, eso es... Claro, era tecnología con cómics, con todo mezclado en una cosa. El videojuego para mí es un arte, como el cómics, el noveno, para mí el videojuego es un nuevo arte. Que hay mucha gente de muchos aspectos, literatura, dibujantes, ingenieros, todos trabajando juntos para hacer un... Y hay videojuegos que son una obra de arte, o sea, yo creo que, no sé, por el... El Red Dead Redemption es una obra de arte, o los GTA son una obra de arte también, yo creo. O el Sunset Riders, que es más antiguo, pero que... La Chequeta Rosada. O la Chequeta Rosada. O la Chequeta Rosada. O la Chequeta Rosada, son una maravilla. Oye, el Vito lo dijo en tu presentación y yo quiero saber, ¿en qué momento empezaste a... A evangelizar a tus compañeros de banda o ellos también juegan? O sea, el Toño le gusta mucho el fútbol, entonces cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol le gusta. Y si juega algo, juega un juego de FIFA, PES, claro. Los chiquillos la verdad que no son muy asivos, pero le gusta mucho al Pablo y Felipe, el Señor de los Anillos, Gays of Thrones, toda esa onda. Entonces por ese lado han entrado un poco en el mundo de los videojuegos. O sea, el Felipe está jugando el... Perdón, ¿cómo se llama el último del Shadow of War? Sí, pues Shadow of War. Sí, está jugando de eso y al Pablo le gusta cualquier cosa que tenga que ver con el Señor de los Anillos, independiente formato. Igual que yo. Entonces, si hay de celular, si hay de... Oye, pero esos son los juegos más ambiciados, ¿ah? Porque esos juegos no tienen final, son RPG masivos, multiplayer, online. ¿Qué son las que yo juego? No End. Sí, y a mí me gusta más como... O sea, Fall Cry me encanta. Me gusta la saga de los Splinter Cell. Los GTA también cuando salen, me gusta harto. A mí me asustan los GTA. Oye, a propósito del mundo de los videojuegos, también tú armaste una banda como para... Un trabajo paralelo a los Chancho en Piedra, que es Perno con el Matías. Y que prácticamente ustedes, por lo que nosotros lo averiguamos, se conocieron jugando a los videojuegos. Claro. ¿O no? Sí, es que la verdad que me gustan demasiado los juegos y... Y como en Chancho no es tema, como que no era hablar de videojuegos en Chancho no pasaba nada, ¿cachai? Entonces quería hacer una banda que hablara netamente de ese lado mañoño y todo, y formamos Perno, grabamos un disco. Y este año queremos ponernos en campaña para hacer más música. ¡Qué buena! Ah, mira, ¿van a sacar otro disco o están...? Yo creo que canciones sueltas más que discos, pero sí, como que ahora más en día... Y también como que tratamos de rescatar sonidos, como escucháis aquí, de más de 8 bits, más como de eso. Y todo es súper programado, ¿cachai? El Chancho es más tocado, todo análogo, y esto es casi todo programado, sonido, todo. Lo único de verdad son las voces y la guitarra, todos los otros virtuales. ¿Es lo que son ustedes? Pues tú la oyes la guitarra, ¿no? Sí, no, pero el programa, programamos los dos. Programamos los dos, mira. ¿Y alguna época, algún de los videojuegos que te guste más la música que otra? Porque es una pregunta, por ejemplo, en la época de los 16 bits, como que la música con la Super Nintendo y el Sega Genesis, como que se revolucionó. En que uno pone un chip estéreo en su consola y todo lo que usted quiere. Entonces... ¿Tú te sé que ahora yo pongo en Spotify el soundtrack de The Witcher 3? ¿Ya está? Sí, pues se lo arraja en Spotify que está lo... ¡Eso es una orquesta, loco! O las radios del GTA, las radios de cualquier otro, están en Spotify. En la raja, eso cuando realmente te gustan las naciones y... Oh, ¿quién será? Lo voy a encontrar. También están los clásicos de los videojuegos. Puedes escuchar desde la música de Guile, de la tapa de Guile de Street Fighter, hasta lo que decía la Vale de la música de The Witcher. Yo creo... Yo creo que cuando estábamos hablando de la 360, cuando empezaban a salir los soundtrack de videojuegos, de hecho yo conocí muchas bandas que ahora soy fanático, no sé, por la primera vez que escuché Pennywise, fue en un Tony Hawk, o... ¡Oh, qué gran momento ese! Claro, y como que hartas bandas que... O por ejemplo, la verdad que yo no cachaba mucho Motorhead y venía en el Tony Hawk 2, creo. ¿En el Tony Hawk Pro Skater 2? Sí, venía el Asus Pace o Barrelillo, muchas de las bandas que me hice fanático en el tiempo. ¿Venían Tony for Central y Israel Boykoon o...? No, no, venía Yu. Yu, Yu, de Vera. Y de los... ¿Vienen un cigarro de Milen Coles? Sí, no, como que... Y los Ramones. La raja, como que el Pan Rock como que tiene su estilo. O no sé, algunos autos, me acuerdo los primeros... El Burnout tenía un soundtrack, la raja. El Burnout tenía el manso soundtrack, el manso juego que iba a chocar. Sí, y... Puta, este le va en la zorra. Sí, pero este es Barrelillo, entendí. Sí, este viene del Tony Hawk 2. Cuando el día en la chile también, no sé, fue muy bueno. Buenísimo, Barrelillo. Oye, Lalo, hay otra faceta tuya que... Sí, puede estar un poquito ligada y tiene que ver con esta familia nuclear que empezaron con este aquí. Así es. Como una especie... Yo creo que partió con un experimento, yo me acuerdo las primeras veces que lo hacían, como dando sus consejos, ¿verdad? Como padres primerizos, de alguna forma. Pedíamos más que dábamos consejos. O sea, que cuando nací en Tawawa, ya hace dos años, la verdad que los dos no éramos expertos en nada, no sabíamos nada, todo era raro y todo. Y la verdad que partió como que un día tenemos harta familia en Australia, en otras partes. Entonces, como que un día hicimos la transmisión con la guapa para que lo conociera. Perfecto. Y nos dimos cuenta que, no sé, nosotros decíamos, hola tío, ¿cómo estás? Y de repente había 30 personas mirando, después 60. Y terminamos como en 90. Que raro, pero sí. Sí, po. Que raro, sí. Y de repente dijimos, oye, si hacemos como una especie de página abierta para el que quiera ver esto y comenta. Y ya, ya, intentemos. Empecé a hacer como jugando y todo. Y ahora, no sé, por hoy día, por eso llegué corriendo. Hicimos una transmisión y ya nos ven, no sé, 20.000 personas. Al tema de los videos, 60.000. Pero es que igual la historia es muy buena. Tú, músico, me gustan los juegos. La Steffi igual está ligada a las comunicaciones. Está muy ligada a las comunicaciones. Y ustedes, bueno, me parece que es un gran canal de ver, me van a suscribir ahora. Yo no sabía. Sí, no sabía. Hace mucho rato que lo tienen. Sí, sí. Llevamos harto tiempo y no ha habido súper bien. Por lo menos más de un año. Sí, sí, más de un año. Y todo bien. Hay gente que nos ve, hacemos concursos. Por acá las muertes cosas. Así que, bacán. Así que los que nos pueden buscar por la página que es tripleble.familianuclear.cl o el fanpage de Familia Nuclear en Facebook. Sí, de ahí yo los veo. Oye, y volviendo un poco a la ñoñería, pasando por el mundo de las series de televisión o las películas, ¿hay alguna serie que te haya marcado como la vida aparte de los juegos? Sí, harta. O sea, pocha, partiendo, no sé, Breaking Bad, la típica. Pero de la más rara me gusta, una de mis favoritas, no es muy conocida, pero una de mis series favoritas se llama Space It. Space It. Sí, si no la han visto, yo creo que bájenla porque no está como para ver. Espérense. Y es súper de gusto nuestro. Es como haya. O sea, por ejemplo, hay referencia a Evil Dead, hay referencia a los videojuegos, muchos hay referencia. O sea, tenés que ser muy nerd para entender todas las tallas. Oye, espérate, pero espérate. Hay referencia a la familia Nucleano, ¿no? No, pues sí antes. Porque es que mira, ya lo tenemos ahí. Ahí está. Ahí está. Oye, que está grande, Guaui. No, pero cuando era bebé, ahora está muy grande, ahora es un niño y es un bebé. Oye, vemos atrás unos pops también. Sí, sí, mira. Un par. Mira, la línea de arriba es la completa, la conexión de Monty Python. No. Sí, son todos. No te lo puedo creer, qué bacán. Y los de abajo son ya más. Es fanática de Monty Python. Sí, fue la primera edición, después salió una reedición de los... Son los mismos monocambios en la caja nomás. Oye, espérate. Y cuando hacían estas transmisiones, conversaban, hablaban con la gente, con lo que van opinando. Hoy día ya tienen más bien una pauta. ¿Cómo la han ido evolucionando? No, mira, ¿sabéis que fue gay? Porque, por ejemplo, la primera vez que le agua, fiebre a tu guagua, es lo más terrible que puede pasar en un universo. ¿Sabéis cómo? Ella capaz que ni se entere, pero para ti sentís que la está pasando pésimo y todo. Y entonces, por ejemplo, en ese capítulo dijimos, oye, nosotros leímos remedio, le bajó, quisieron, bla. Y gente empezó a decir, no sé, yo le pongo harina en los pies. Está iniciando. Funciona, no, funciona. ¿Y para qué eso hago? No sé, pero le pasó hace poco todo. ¿Y le pusiste harina en los pies? ¿Y funcionó? No, no, no. Es como para la lencia. ¿Qué notamos? Es bacán compartir su dato que era de cómo llegar. Claro, y por ejemplo, no sé, me acuerdo, a mí me ponían papas en la cara. Así como que las cortaban y me ponían. Esos palos de cabeza, ¿no? No, no, era para las fiebres. Para las fiebres. Y yo conté y era como, no, 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 eran paños. Otros decían, no, a mí me ponían como que cada familia tenía su secreto. Como el cucurucho, el cucurucho que lo prenden en la oreja. Claro, entonces como eso, otros datos podemos tener. Y ahí, Wawen era súper chico, era un, mira qué chico era, ahora camina. ¿Cuántos capítulos han hecho, han transmitido? Más de 100. Más de 100, 119, 120, por ahí vamos. Wow, no, tremendo. Oye, y estos 120 capítulos, ¿qué día salen? Porque sí, típico, los youtubers dicen video los miércoles. No, nosotros hacemos los lunes y miércoles, salvo que, no sé, o tengo un show el miércoles o algo y ahí lo cambiamos martes y jueves. Pero generalmente son dos de semana. Y tenemos dos spin-offs. ¿En serio? Sigo que a la Steffi le gusta mucho cocinar, entonces ella tiene un espacio que es de cocina, se apaga recetas nucleares y la da súper bien y ella la hace ahora los martes. ¿Sabes qué sería bacán? Que cocinaran cuestiones de los juegos. No, pero es que aparte, es como solo cocina y solo... Y cocina como, sí, pues si la Steffi igual es como busquilla, busca cosas como... Sí, cosas súper ricas. Cosas ricas y saludables. Sí, es bacán el día cuando la hace porque después me lo como yo. Te sirve a la carta, compadre. Y el otro spin-off que tenemos es uno que empecé hace poco que se llama La La Land. La La Land, como La La Land. Claro, pero hablando de puro tema aquí netamente de serie, de videojuegos, de todo. ¡Qué buena! Y la gente generalmente pregunta y es como casi una pregunta-respuesta. ¿Te gusta tal cosa? ¿Te gusta tal cosa? Y nos vamos diciendo nada y comentando cosas. Oye, déjate mirar la serie de Spaces para que... Ah, ya sí. ¿Vieron Shadow of the Dead? Sí, sí. ¿Les gustó eso? Sí, a mí siempre. Evil Dead, Shadow of the Dead. El mismo director, el mismo actor y el mismo guionista. Y antes de hacer Shadow of the Dead, ellos tenían la serie Spaces. Y como les fue bien Spaces en Londres, pudieron hacer Shadow of the Dead. Entonces, si les gustó Shadow of the Dead, les gustó el Spaces. ¿Estamos viendo algo de eso? ¿Eso es? No, yo no sé quiénes son. Ah, son los amigos míos que se me filtró un video. Son los amigos de Navale. Son ellos, sí, que les gusta cultivar. Eso es Kickstarter, viene más allá. Sí, que les gusta cultivar un par de cosas, pero después se los vamos a mostrar. Oye, Lalo, a mí me cuesta decirlo, por eso lo tengo aquí. Funky, varítico, hedónico, fantástico. El nuevo trabajo de Tancho Piedra, que yo creo que es el más de las redes sociales que yo he visto. Al menos en la historia de la banda. ¿Te parece que es así también? Que mucha de la gente opina a través de lo que aparece en Spotify, o de los playlists que hacen, o a través del Facebook, a propósito de este trabajo, o en arte de la vida también. Claro, es que antes, nuestro disco anterior a este era un homenaje de la música chilena, no era música original, entonces este es como el primero de esta época, netamente redes sociales tan activas y todo, quizás cuando salió el combo show antes, recién estaba partiendo, Twitter y todo. De hecho, cuando empezamos a grabar el combo show me hice mi Twitter, me acuerdo, en el estudio, dijimos, voy a hacer este para ir informando sobre lo que hacemos. Entonces, como que era, este primero ya está en boom de que todo, y también es una forma de medir algo, porque antes no sabía como, por ventas, medía y más que nada sería bien, no te llamar. Exacto, pero eso no es representativo tampoco. Pero hoy en día ya podéis escuchar, hoy este tema le gusta a tanta gente, no sé, Spotify te manda como... Te manda como una netrica. Claro, claro, entonces te voy a decir, oye, no sé, con Valparais es el tema que más escuchan este, oh, bacán, y te sirve a ti como para hacer la lista de temas y todo. Vamos a Colombia pronto. De hecho, creo que es el disco más escuchado de los autores chilenos. Sí, cuando recién salió fue el más escuchado, ahora es como el tercero, cuarto, los primeros son Villa Cariño, Amigo, y tienen solo Santa Feria. Ah, ya. Así que bacán por todo, y que sirve también para escuchar y saber qué está pasando en la música y todo. Y grabamos el videoclip de la canción Funky Verítico, así que pronto va a ser, que hubo bien bueno, pronto va a ser el nuevo single. ¿Con Pinilla? Sí. ¿Qué fan? ¿En serio? Tiene todo un tatuaje usted, creo, ¿no? Sí, tiene tres tatuajes de nosotros. Cacho. Tiene tres tatuajes de nosotros. No, cuatro, 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 porque tiene un paso en la letra también de una canción. Oye, espérate, ¿ustedes lo conocían de antes? Sí, somos, digamos, del mismo colegio, del mismo barrio, y... ¿Son de San Miguel? De La Cisterna, el Leito. De La Cisterna. Y el que el Mauro se cambió fue de San Miguel, pero él dividía primero a La Cisterna. Y, de hecho, como trivia, el primo del Mauro, que es amigo de mi hermano, fue el director de nuestro primer video clip. No te puedo creer, que no tal. Está como todo... Todo tiene familia. Claro, y no, y el Mauro también lo conocíamos hace mucho tiempo, y el fanático de Los Sanchos fue parte del proceso de Funky Verítico, así que es súper bueno que estén en el videoclip. Es una aparición cortita, no es que se tarde. Un cameo, un cameo, un cameo. Tiene muchos videos, Mauricio Ricardo Virida, digamos, a propósito de Chanta Piedra, videos en sus redes sociales y todo, cantando sus canciones, desde todos los lugares donde ha estado. Sí, sí. Es un poco un embajador también de la música de ustedes, ¿no? Sí, pues... Pero naturalmente. Súper fanático, y la verdad que somos amigos, y un saludo para él, y estamos contentos de... Y ahora que se mandó golazos, compadre, en el fin de semana. Sí, yo no caché, leí nomás que se mandó un gol, pero bacán. Que no nos haga tanto gol el domingo a nosotros, que soy de la UCED y estamos perdiendo la toa. Pero bueno... Oye, Lalo, ¿qué es lo que viene ahora? El verano, época de tocatas también. Es temporada alta. Sí, sí, nosotros el verano tocamos harto, vamos a casi todo Chile. Festivales. Festivales, casi todo. Ahora que además cada municipalidad está haciendo un festival heavy. Sí. Antes había como ya, el de Viña, el de... La Pampilla. La Pampilla, y no, pero ese es en el 18. Ah, de veras. No, pero está el de Di Chato, y no sé qué no había el Tantofagasta, ahora todos tienen heavy. Sí, está en la raja. Está súper bueno. Sí, bacán. Como que nosotros habíamos 23 años, y empezamos a girar más o menos, no sé, como la época del Rinde, eso un poco. Entonces llevamos como ya 20 años todos los veranos recorriendo Chile, y como que ya empezáis a conocer los festivales, los lugares, y no, es súper rico el verano. También es una de las pocas fechas donde Chile podís tocar días, martes, miércoles, que estamos pasando en vacaciones. Sí, pues, toda la razón. Así que, no, entretenidos, el single nuevo, vamos a preparar el tiro de otro single, porque nos estamos demorando mucho a sacar, así que ahora vamos saliendo a Fankerity, que empezamos el tiro a trabajar el próximo. Y este fue el single anterior, que se va dejando libre el amor. Está súper bueno el video, porque lo pueden revisar en YouTube. Está bien bonito. Sí, son bacanes. Y sí, a mí me gustó como me quedó este clip, porque este quedó súper... Oye, ¿y algún festival ahí confirmado? ¿No le gustaría volver a Viña de repente? ¿Alguna vez? Sí, yo creo que no le gustaría, porque tenemos como harto material nuevo, podríamos no repetir ninguna canción. ¿Hace falta realmente música chilena en Viña? Sí, sí, de todas maneras. Debería ser, debería haber un porcentaje, yo creo que todos los días, más que el día chileno, todos los días haría un... Siempre. No, yo no creo. ¿Y a ti como jurado, ¿no te han llamado nunca como vas a ser jurado o algo así? ¿No te gustaría o si te gustaría? Perfecto, vamos a ver los juegos. No, no, mi fin en la vida es ser jurado, no sé, sería lo mismo, espero que te he tenido. Oye, ¿hay algún juego de los que tú jugaste cuando chico, o ahora, digamos, que tú le podrías recomendar a tus hijos? A ver, ¿cuál es el videoclip? Es esta canción que estamos escuchando Bajando Libre del Amor Es básicamente una canción Es una historia que No, es que no la quiero contar Porque la cuento al final Es una historia de amor fallida Pero lo que me gusta de este video Y de lo que como quedó Que refleja algo que generalmente Es una historia de amor que no resultó Y generalmente cuando pasa esto en una película O en un video en Joggy Siempre por una pelea, se tiran los papeles O pillan a la infidelidad O algo así Y este video claro que como que se desvanece Como que se fue Y generalmente la vida un poco así ¿Cachai? No es como un acto de algo terrible No, sí, pero de repente la cosa se diluye Me gusta que quedó bien reflejado en esto No es como el video Cebolla Y me gusta que nuestra aparición sea como casi Fantasmal en la historia Como no precisamente Claro, se está centrando súper en la historia de él Y eso Y con respecto a la otra pregunta De lo que videojuegos me gustaría Pucha es que es distinto Porque son distintas épocas O sea, me gustaría que lo que yo sentí Jugando, no sé, los comandos Behind the enemy lines Lo sentirá algo Pero él no lo va a sentir en ese videojuego Como que yo jugara hoy en día A un juego de los 80 ¿Cachai? Por muy rico que fue en su época Ya no es la misma relación de una persona Con los videojuegos Claro, entonces Muchos de los que me hicieron feliz a mí Quizá hoy en día no me gustaría tanto No tienes nada que ver con la época que estáis Claro, pero hoy día Pero sí el estilo Sí me gustaría que le gustaran los de estrategia Porque tú creo que Es como en tiempo real Claro, claro Creo que genera en tu cabeza Cómo resolver problemas Como un ajedrez moderno ¿Cachai? Oye, pero ¿Has visto como ya ciertas tendencias de Huawei? Me di cuenta de una cosa súper rara Que tú agarraba cualquier cosa No sé, ponte tu control remoto de televisor Y lo agarraba de cualquier lado Lo tiraba Agarra cualquier cosa Y cuando agarró, primera vez un control Lo agarró con esta en mano Y puso sus dos dedos ¡Ah, naturalizado! O están muy bien diseñados Que hasta un bebé sabe cómo se agarran Genética, compadre O hay una genética De que sabe cómo se Está naturalizado De que sabe cómo se toma Qué cosa ¡Wow! Y hace un par de días Fueron los primos a la casa Y se puso a jugar Y yo la verdad Cuando estoy con él no juego Yo juego Estoy con él Pero ellos se pusieron a jugar Y me acuerdo que los miró Y siguen jugando Pero se fueron Y agarró el control Y apuntaba la tele ¿Cachai? O sea, ya existe en su cabeza Que eso servía para mover algo Que se mueve ¿O te vio? O también fue a haber sido la pasada No, que fue justo el mismo día Que estuvieron mis primos ¿Cachai? No te creo ¡Qué bacán! Entonces es heavy que ya te cuesta Pero se acerca Ponte tú a la tele Y empieza a tocarla Pensando que todo es touch Es que su generación Es más YouTube Como que Claro, como que toca algo Es que mi sobrina Tiene casi dos años Y el otro día La vi acercarse a la tele Y la empezó a tocar Pero no va a tocar como Ya están aquí Y la empezó A tocar como para mover las cosas Claro Y como Oh, eso es otra Claro ¿Por qué no es touch Como todo lo que hay en la vida Es touch? Sí, sí Entonces como que ya está Es otra cosa Sí, yo creo que todos Tienen una concepción distinta De la acercamiento a la máquina O sea ¿Eso es la Matrix chiquillo? No, es heavy que cuando Cuando nosotros éramos chicos Y queríamos poner un juego Tenías que algo saber Para, no sé Tenías que programar algo Programar algo chiquitito Run C.punto 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 Run Error De robar Y hoy en día El acercamiento a la máquina Es súper intuitivo ¿Cachai? Lo agarra y abría una aplicación Se abre Bueno, igual está todo Mucho más fácil Sí Pero al mismo tiempo Yo creo que estáis generando Una especie de Usuarios Y poco Poco programadores En la gente ¿Cachai? Sí Yo creo que está todo armado Para eso en toda ocasión Claro, que todos sean usuarios Nos pasa mucho en los juegos también Los juegos de ahora son como Yo lo voy a decir A ver Yo escucho que A la mayoría de los juegos de ahora Les falta corazón A los que lo hacen Hacen así como máquina Vamos, vamos Pongamos Assassin's Creed Pongamos FIFA Pongámonos así Hagámoslo, hagámoslo Y por ejemplo Cuphead Que es un juego que Indie todo Revoluciona el mundo Sí Y un juego así Usuario Usuario Yo creo que las cosas fáciles No, yo también Yo también por ejemplo Cuando Antes jugaba FIFA Lo ponía difícil y todo Y ahora que tengo Medios tiempo para jugar Como que le bajo A pronoma Como que quiero que no me cueste tanto Y me gusta ganar Yo quiero que nada me cueste tanto El respawn El respawn también Yo quiero que nada me cueste tanto En la vida Oye, tenemos que Estéis viendo porque se nos ha acabado El programa El programa entero Claro, te pasaste Gracias por la invitación Por favor, de pie Te queremos dejar invitado A ti, a Perno Y por supuesto A los chanchos Para que nos vengan a visitar Para que vengan Yo traigo mi colección De vinilo Y aquí es como Y venimos a Puro pasar el viento Nada más que buena onda Me gusta Gracias por la invitación Oye Gracias por ver el video Gracias por ver el video